Dice, pero ¿qué está haciendo? Y dice... Y aquí, mira esto. ¿Cómo se llama? Ay, vamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso que... A ver, están asomando ruidos muy fuertes, ¿no? Y digo yo, pero... Y digo... ¡Eh, el cuchillo, que me lo clavas! Por favor, me... Como es de costumbre, vamos un día más en mi dieta. Ahora que estoy comiendo más, joder, me acabo de levantar y es que tengo el estómago cerrado. Pero bueno, hay que desayunar. No sé si es casualidad o porque estos días estoy comiendo más. Pero bueno, os voy a mostrar lo que estoy haciendo en el desayuno. Me estoy preparando las tortitas, pero lo que hago es elevar la cantidad de avena a 150 gramos y echar 7 claras y un huevo, ¿vale? Es decir, mirad. Aquí, como veis, están las claras. Y le añado este huevo que le añade grasas y por lo tanto, pues, eleva las calorías, ¿no? Y nada, voy a preparar el desayuno y como siempre voy a mostraros lo que voy comiendo a lo largo del día. Hoy es sábado y va a hacer una comida trampa, pero es que ni ganas. O sea, estoy comiendo tanto que ni ganas. No, a ver, no estoy comiendo mucho más que antes pero sí un poco más y la verdad que no apetece saltármela ya como me veo un poco detenido, pues como que no me apetece guarrear. Y nada, hoy no dormiré en mi casa, dormiré en casa de una amiga y sí, es amiga. Mal pensado, es amiga, ¿vale? Y ya está, amiga. Y así que a ver lo que ceno. No sé si le cenaré a ella... Madre mía, esto es uno mal. No sé si cenaré en su casa lo que tenga ella por allí o me llevaré algo pero probablemente me lleve yo algo porque si tengo que cenar lo que tenga ella le dejo sin comida y no es plan, ¿vale? Nada, empecemos con un día más en mi dieta. Ah, ¿veis la pulsera? Sí, es la del Arnold Classic no me la he quitado, me encanta. Y ya bueno, si queda para el año que viene pues la dejo ahí, paso gratis, ¿no? Nada, la verdad es que me gusta y de momento no la voy a quitar. Joder, macho, se me acaba de quemar la tostada otra vez y está, como veis, aceptable, ¿vale? Por este lado, correcto. Por este, también. Además que a mí me gustan churroscadas, como sabéis. Pero es que esto, joder, esto ni yo lo como. Pero ayer ya he tirado una y, claro, nos plan tirarla. Así que nada, la voy a rascar un poco, ¿vale? Y a ver cómo queda. Voy a pegarla ahí con el cuchillo unos rayonazos y a ver cómo queda. Ahora os lo muestro. Pero si no, habrá que tirarla, joder, que... Hasta debe ser malo comer algo quemado, ¿no? No lo sé, la verdad. Este es el resultado. Como veis, esta era la tortita, ¿veis? El otro lado un poco. Pero bueno, esto lo como así. ¿O qué cojones? La voy a rascar aquí en directo con vosotros. Bueno, es que una mano no puedo, pero luego lo hago, ¿vale? Eh, bueno, os lo he dicho. Como veis, lo he raspado y queda prácticamente bien. Es que no hay que tirar nada. Hay que comerlo todo. La comida no se desperdicia, joder. Aquí está el desayuno. Y todo muy rápido para que veáis cómo lo calculo. 150 gramos de arroz, ¿vale? Si, cojones. 150 gramos de avena, ¿vale? Que tienen unos 90 de hidratos. Más las dos remanadas de pan, que son unos 25 de hidratos. Llevan 115 de hidratos. Más unos 20 de la manzana, que es una manzana media, ¿no? O sea, unos 170 gramos o así, digo yo, de porción comestible. Pues van unos 135 gramos de hidratos de carbono. Después la proteína, entre las claras de huevo, más la proteína en polvo, que es esto que veis por arriba, pues son unos 50 gramos de proteína. Grasas, 2 gramos por las dos remanadas. Más la avena, que son 150 gramos de avena y tiene unos 10 gramos de grasa, son 12 grasas. Luego habría que añadirle la grasa del huevo. Pongámosle unos 7 gramos. Ya son unos 19 gramos de grasas. En estas navidades me pongo mantecoso. En estas navidades sebozo y pancetoso. Nada, es coño. A ver, después de desayunar, una hora y media más o menos me voy a entrenar. Después haré el post-entreno, que voy a meter un batido de proteínas y meteré un poco de colacao. Que es lo que tengo a mano, por meter algo de hidratos. Y después, una hora después o así, pues la comida sólida, que bueno, os la mostraré. Como veis, el volumen ya va haciendo efecto. 5 días en volumen y mirad, rompiendo las camisetas ya. Nada, eso ya estaba rata. La uso para entrenar porque es vieja y ya está. Y bueno, lo dicho, sensaciones en cuanto a entrenamiento. Vale, a ver dónde miro. Vale, sensaciones en cuanto a entrenamiento, pues la verdad que me mata, ¿vale? Unas agujetas. He hecho piernas el miércoles. Hoy, el sábado, me toca la progresión, la sentadilla de 5-3-1. Y bueno, peso muerto. Y tengo las piernas brutales para agacharme a recoger el jabón. Bueno, el jabón. Para agacharme a recoger el agua, pues ya me duele imaginaros haciendo sentadilla. No sé si podré. Tengo miedo a que nos hagan lo que toca. Pero bueno, con dos cojones y a tirar. Después también me toca meter algo de trabajo directo a hombro y brazo. Y ya está un poco pre-praya hoy, como veis. Y nada, eso básicamente. Allá vamos. ¡Gracias! 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 Te sientes nervioso ante la cámara, ¿eh? Te sientes nervioso, ¿eh? Por favor, marco No me pongo muy cerca porque si no me como todo el geto A ver Vamos a cenar Y voy a cenar en bocata de lomo Con esto, 125 gramos Y bueno, vamos a probar el puto bocata Cojones ¿Dónde se abre? Que tiene papas de perro, son anabólicas Y bueno, esto, mira Vamos a hacerlo de forma simple Se ve, ¿no? Vamos a hacerlo de forma simple, ¿por qué? Pues no apetece... Esto, mira, ya viene preparado para la gente vaga Como yo, haces así Y haces así ¿Qué es? Y bueno, de postre Hoy en sábado, así que bueno Voy a meter Helado Y también media tableta de esto Media, o si está bueno, pues me cala como toda Y este, que no me gusta tanto porque es muy simple Pues igual meto media Pero si meto una de estas, no meto esta Pero si meto media de esta, igual meto media de esta Pero no, que lo voy a comer entera de esta porque lleva cacahuetes Así que nada Y nada, esta es la cena Y bueno, probablemente alguna barrita de estas Que me da aquí mi amiga Y nada, esto es todo Esto es lo primero, proteína a saco Y por qué como esto no cuenta más Porque ya que estoy en volumen, pues me voy a poner pancetosa bien en la cara Voy a hacer un volumen de Turrones y polvorones Me estás poniendo nerviosa Oye, por favor No me agrandes la cara Se ve a mi Bueno, vamos a darle un poco de bocadillo a ¿Cómo se llamaba? Yaki Toma Toma Oye, no lo chupes Joder, pues la muerde Muerte Con esto no lo quiero, ya anda por ahí Oye Esto... Esto lo chupaste Esto lo chupaste y esto lo comiste Ven aquí cabrón